Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a desarrollar unos ejercicios con respecto a lo que es producto notable. Claro que sí. Ya, entonces empezamos. Aquí vamos a tener que darnos cuenta de que dentro de todo el corchete hay una multiplicación de factores, ¿verdad? Sí, ojo, en el cual están elevados al cubo. ¿Estamos? ¿No? Sí, elevados al cubo. Entonces vamos a ir resolviendo de dos en dos. Así, primero esto. Y nos vamos a dar cuenta de que esa multiplicación vendría a ser, ¿qué cosa? Un producto notable, ¿no? ¿Te acuerdas de esto o no? A más B por A menos B. ¿A qué es igual eso? Eso no es lo mismo decir A cuadrado menos B cuadrado. Claro que sí. Ahí está. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar ahí. Entonces, sería el raíz octava de dos, ¿verdad? Vendría a ser como si fuera el A, ¿sí? Y el 1 es como si fuera el B. Entonces decimos así, entonces decimos así. Raíz octava de dos, ¿sí? Ojo, elevado al cuadrado. Vamos a ponerle por aquí. Elevado al cuadrado, ¿sí? Menos el otro término elevado al cuadrado, ¿verdad? Que vendría a ser el número 1. Así es, el 1. Ya ahí está el 1. 1. Listo. Eso va a ser, eso de ahí va a ser igual a qué cosa. A ver, vamos a ver. Bueno, lo que podemos hacer acá es que este 2 con este raíz octava se simplifican, ¿no? Acá mitad de 2 es 1. Y acá mitad de 8 es 4. Sería raíz cuarta de 2 menos 1 al cuadrado que me va a seguir dando 1. Estamos, doncio, ¿ya? Ahora, esto es lo que me va quedando. Ya, ojo, en el problema. Ya, eso es lo que me va quedando en el problema. O sea, vendría a ser P. O sea, P es igual a todo eso. Ya lo vamos a poner entre paréntesis esto. Y vamos a bajar el otro término, que es raíz cuarta de 2 más 1. Ahí está, listo. ¿Sí? Ahí está. Entonces, desarrollando esto, ¿sí? Ojo, desarrollando esto de forma similar, ¿ya? Pero antes vamos a bajar el raíz cuadrada de 2 más 1. Todo esto elevado al cubito. Ya está. Listo. Ya, entonces vamos a ir desarrollando ahora lo que está aquí, ¿no? Esto. Ahí está, ¿verdad? Entonces, a ver, nuevamente, diferencia de cuadrados, a pesar de que los signos están cambiados, ¿no? Igualito. Se va a aplicar la diferencia de cuadrados. Ya, ojo. A ver, ¿y qué voy a colocar dentro? Ah, adentro voy a colocar raíz cuarta de 2 y acá el 1, ¿sí o no? Claro. ¿Cuánto me sale esto? A ver, vamos a ver, esto me estaría saliendo cuánto, a ver. Este 2 es mitad, el 4 es mitad de 2, sería raíz cuadrada de 2, ¿sí? Acá imaginariamente hay un 2 menos 1. Sí, ojo, ya, menos 1. Ese sería el valor de P, todo esto, multiplicado por raíz cuadrada de 2 más 1, y todo esto elevado al cubo. Listo. ¿Ya? Entonces, por acá, aparte, hacemos aquí, ¿no? ¿Cómo me va a quedar esto? A ver, vamos a ver, P es igual. Nuevamente aquí, ¿no? Una diferencia, diferencia de cuadraditos. Ya, ojo, una diferencia de cuadraditos. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar por aquí, a ver, una diferencia de cuadraditos. Entonces, decimos así, ¿no? Al cuadrado, acá al cuadrado, ¿sí? Ahí está. ¿Qué voy a poner aquí? Aquí dentro del paréntesis, del primer paréntesis, voy a colocar el raíz de 2. ¿Sí o no? Entonces, colocamos acá, raíz de 2. ¿Y el otro quién sería? El otro sería el 1, ¿sí o no? Claro, el 1. Ahí está, listo. ¿Cuándo me estaría quedando eso? Y ojo, 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 que todo eso está elevado al cubo. Listo. ¿Ya? Entonces, me quedaría P es igual, acá este 2, con esta raíz se va, me queda el 2, menos 1 al cuadrado, que me va a dar 1, y todo esto que va a estar elevado al cubo. Listo. Y te vas a dar cuenta de que, esto es 1, 2 menos 1, 1 elevado al cubo, me sigue dando 1. Ahí está, claro que sí. Esa vendría a ser mi respuesta. Así es, ya ojo. Tienes que acordarte la formulita del producto notable, la diferencia de cuadrados. Así es, ya, la diferencia de cuadrados. Ya, ojo. Listo. Muy bien. Entonces, pasamos al siguiente ejercicio. Muy bien. En este ejercicio, me dicen de que XY pertenece a los números reales y se cumple todo esto de aquí. Ya, y calcular el valor numérico de acá. Entonces, lo que tenemos aquí, ya, ojo, vamos a tratar de reducirlo. Ya, y a partir de esa reducción, voy a reemplazar los valores o bien de X o bien de Y aquí. Ya, ojo. Entonces, ¿qué te parece si hacemos un cambio de variable para que el problema sea más cortito? ¿Qué voy a decir? Es decir, que 3X menos 2Y, ¿qué te parece si le llamo un A? Sí, ojo. Y el 2X más 3Y lo voy a llamar un B. ¿Qué te parece? Sí, ojo. Ya, ahora por aquí lo ponemos, ojo aquí y aquí. Sería entonces, me quedaría 1 dividido entre A, ¿sí? Más 1 dividido entre B. Listo. ¿Y ese es igual a cuánto? A4 dividido entre 5X más Y, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿qué te parece si acá efectuamos esta sumita? Si efectúo esta sumita, digo, ¿no? 3X más 2X me va a dar 5X. Y menos 2Y más 3Y me va a dar 1Y. Y ese es igual a la suma de A más B. ¿Estamos? Ah, mira, a ver, casualmente eso lo vemos acá, ¿no? Claro que así. ¿Lo vemos aquí, sí o no? Así es. Entonces, ese resultadito de 5X más Y lo voy a escribir como A más B. Ahí está, listo. Sí, ojo. Ahora, ¿qué me queda realizar? El lado izquierdo de la igualdad, tengo la suma de dos fracciones. Por lo tanto, aplicamos productos cruzados o la carita feliz, ¿verdad? 1 por B es B, más A por 1 es A. Todo esto dividido entre la multiplicación de A y B, A por B. Y ese es igual a todo eso, ¿no? 4 dividido entre A más B. Ahora, lo que se va a realizar acá es que cosa, lo siguiente, va a pasar a multiplicar este A más B, aquí, ¿no? Con el B más A, que es lo mismo decir A más B. Y luego este A por B va a pasar a multiplicar con el 4. Sí, ojo. Entonces, esto me va a quedar... A ver, decimos así, ojo, A más B por A más B, me va a quedar A más B elevado al cuadrado. ¿Sí? Igual, este A por B se va a multiplicar con el 4, sería 4A por B. Listo. Ahora, ¿qué vamos a realizar? Este A más B al cuadrado es un binomio, ¿sí o no? Claro que sí, un binomio al cuadrado. Entonces, digo por acá, el primero al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Y eso va a ser igual a cuatro veces A por B. ¿Qué te parece si este 4AB, que se encuentra a la derecha, se va hacia el lado izquierdo, restando, sí o no? Me quedaría A al cuadrado menos 2AB y más el B al cuadrado. Sí, ojo, lo que ha pasado es que este 4AB pasa restando con este 2AB. Sí, ojo, y 2AB menos 4AB me estaría dando menos 2AB, ¿sí? Que es justamente lo que estoy colocando aquí. Sí, ojo. Y bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar acá? Bueno, este trinomio cuadrado perfecto se reduce a este binomio al cuadrado con respecto a la resta. ¿Verdad? Ojo. Ah, o sea, si es que yo desarrollo A menos B al cuadrado, me va a dar como resultado lo que tengo acá. Esto de aquí. Sí, ojo. Ah, ojo. Entonces, esto tiene que ser igual a 0. ¿Qué es lo que voy a concluir de acá? ¿Qué es lo que yo voy a decir aquí ahora? Ah, entonces lo que yo voy a decir acá es de que A menos B al cuadrado es igual a 0. Pero para que sea todo igual a 0, necesariamente este A menos B tiene que ser cerito. ¿Estamos? Porque 0 al cuadrado me tiene que dar 0, es la única opción. Entonces aquí, cuando yo tengo A menos B igual a 0, ese menos B pasa hacia el otro lado. Y voy a concluir de que el A y el B son ¿qué cosa? Son iguales. ¿Verdad? Entonces, como el A y el B son iguales, ojo, lo que yo tengo que hacer aquí es esto, mira, aquí, ¿no? Date cuenta acá, mira, aquí, en todo esto de aquí, ¿verdad? Hemos dicho de que 3X menos 2Y es igual a A, y el 2X más 3Y es igual a B. O sea, como A y B son iguales, yo voy a igualar todo esto de aquí con 2X más 3Y. Ahí está, listo. Y bueno, ¿qué vamos a obtener de aquí? Este 2X pasa restando a la izquierda, con este 3X se hace una X, y este menos 2Y va a pasar sumando con este 3Y, que me va a dar 5Y. Listo. Ahora sí, ahora sí, yo sé que hay cosa de que X es igual a 5Y, ahora sí puedo hallar el valor numérico. ¿Estamos o no? Sí, ojo. Ahora sí voy a poder hallar el valor numérico. ¿El valor numérico de quién? Ah, ya, el valor numérico de, bueno, lo de arriba, ¿sí? Lo podemos mostrar por acá. Acá está, sí, ojo. Voy a mencionar acá esto, el valor numérico de acá. Ya, ojo. X más 2Y dividido entre 2X menos Y. Entonces voy a decir lo siguiente. A ver, X, voy a ponerlo acá para que se pueda ver. Esto es lo que yo quiero calcular. ¿Sí? Como sé que la X vale 5Y, reemplazo acá todo esto, será 5Y, ya está, más 2Y, dividido entre 2X, o sea, será 2 por X. Pero yo sé que X vale 5Y, según esto. Y le tengo que restar una Y. Listo. Claramente acá arribita me sale 7Y. Y abajo sería 2 por 5Y me da 10Y. Menos una Y me da 9Y. Listo. Si se simplifican las Ys, me estaría quedando 7 novenos. Ahí está. 7 novenos sería la respuesta. Y ahora sería cuestión de ver qué alternativa sería, ¿no? Ojo, ¿no? Ojo. Ya que el valor numérico me sale 7 novenos y no hay en ningún lado tengo que ver si es que puede ser entre B o C, ¿no? Sí, ojo. Recuerda que por propiedad de exponente negativo elevado a la menos 1, toda fracción se invierte. O sea, esto de acá sería igual a decir 7 novenos. Y de acá sería lo mismo decir 9 séptimos, ¿verdad? Sí, ojo. Si es que no recuerdas esa parte, ver los videos anteriores, por favor, ¿ya? Entonces, ¿qué alternativa sería? Claramente, 7 novenos, que es la respuesta, vendría a ser la clave B. La B de biología. Claro que sí. Muy bien. Listo. Con esto estamos concluyendo.